hola qué tal amigos de clay de educa cómo están que creen con este vídeo hemos llegado al vídeo número 50 de esta colección de vídeo tutoriales para aprender a utilizar model en su versión más reciente este vídeo número 50 va a ser un vídeo en el que vamos a trabajar la actividad llamada taller en nuestra plataforma con model primeramente vamos a acceder a nuestra a nuestro servidor ustedes ya conocen el sitio donde se encuentra nuestro servidor lo tenemos en este para esta práctica voy a hacer uso de tres navegadores en safari voy a estar trabajando como administrador en firefox voy a estar trabajando como un estudiante y en google chrome voy a estar trabajando como otro estudiante y porque lo voy a hacer de esta manera porque un taller es una actividad que me va a permitir a mí que mis estudiantes puedan trabajar entre sí revisarse sus trabajos y posteriormente realizar alguna retroalimentación vamos a ver en qué consiste un taller ya tengo mis tres navegadores listos voy a acceder con la cuenta de admin en mi navegador de safari esta actividad de tipo taller la voy a cargar en el curso que se denomina módulo profesional 3 administra información en entornos en línea voy a acceder a ese curso vemos que mi curso consta de 1 2 3 4 5 5 semanitas en la semana del 2 de junio al 8 de junio voy a cargar esta actividad de tipo lección voy a activar edición en primer lugar me voy a la semana donde yo quiero trabajar esa ese curso perdón ese taller me voy acá del 2 de junio al 8 de junio añadir una actividad mi actividad va a ser de tipo taller el módulo de actividad taller permite la colecta revisión y evaluación por pares del trabajo de los estudiantes los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital tales como documentos de procesador de texto hojas de cálculo o también pueden escribir el texto directamente en un campo empleando un editor dentro de la plataforma de moodle algo aquí muy interesante los envíos son evaluados empleando un formato de evaluación de criterios múltiples definidos por el profesor el proceso de revisión por pares y el formato para comprender cómo funciona la evaluación se pueden practicar por anticipado con envíos de muestra proporcionados por el maestro junto con una evaluación de referencia a los estudiantes se les dará la oportunidad de evaluar uno o más de los envíos de sus pares estudiantes los que envían y los que evalúan pueden permanecer anónimos si se requiere así los estudiantes tendrán dos calificaciones para la actividad de taller una calificación por enviarlo y otra por la evaluación de sus pares ambas calificaciones se guardan en el libro de calificaciones perfecto entonces vamos a tener dos calificaciones una calificación por enviar nuestro trabajo y la otra calificación que nos va a asignar nuestro par en el caso de los jóvenes pues sus demás compañeritos vamos a agregar esa actividad de antemano yo por acá preparé recursos para este vídeo tengo por acá mi actividad o mi recurso de ejemplo este es un ejemplo que yo les estoy mostrando a mis estudiantes en esta actividad vamos a trabajar tarjetas de presentación entonces este es el ejemplo o el modelo que yo voy a mandarles para que de ellos para que de aquí ellos puedan generar sus propias propuestas acá vemos el trabajo de Eric su tarjeta de presentación y por acá vemos la tarjeta de presentación de OANI estos dos trabajos van a ser evaluados por pares es decir este trabajo que es de Eric va a ser evaluado por OANI y viceversa bueno accedemos ahora sí a la configuración del taller el nombre del taller le voy a colocar evaluación taller evaluación de tarjetas de presentación en descripción vamos a copiar y pegar y agregar algo más lo que tú consideres importante para describir esta actividad empleando una co-evaluación si tú eres docente sabrás que la co-evaluación es una evaluación entre pares en ajustes de calificación vamos a realizar las siguientes configuraciones en estrategia de calificación nosotros podemos tener vean ustedes cuatro opciones calificación acumulativa se realizan comentarios y calificaciones sobre los aspectos especificados comentarios se hacen comentarios sobre aspectos específicos pero no se otorga calificación número de errores se realizan comentarios y una calificación de tipo sí no sobre las afirmaciones realizadas rúbrica se realiza una evaluación de nivel respecto a los criterios especificados acá ustedes pueden utilizar cualquiera de esos cuatro métodos para realizar la evaluación de los trabajos vamos a probar con la tercera número de errores para que los estudiantes realicen comentarios y una calificación de tipo sí o no tipo lista de cotejo sobre las afirmaciones realizadas yo le llamaría a esta estrategia lista de cotejo vamos a ver número de errores acá tenemos dos calificaciones o dos ponderaciones calificación por el envío 80 calificación de la evaluación 20 acá vamos a tener la oportunidad de cambiar esto calificación por el envío voy a dejarlo yo en 40 y calificación de la evaluación voy a dejarlo en el resto que sería 60 calificación aprobatoria de envío es decir para que se considere el envío como aprobatorio mínimo debemos tener acá en mi caso 30 lo máximo es 40 con 30 el estudiante ya aprobó y aquí en la calificación aprobatoria de evaluación voy a considerar que con 50 el estudiante ya aprueba es decir tiene poco margen de error es a modo de ejemplo posición decimales en las calificaciones voy a manejar dos decimales parámetros de los envíos bueno con estos elementos ya hemos trabajado los ajustes de la calificación cerramos esa esa sección nos vamos a parámetros de los envíos y vamos a empezar colocando instrucciones para el envío vamos a colocarle que una vez terminado de elaborar tu ejercicio de la tarjeta de presentación deberás enviar tu trabajo y esperar a que te sea asignado un compañero para evaluar su trabajo así mismo algún alguno de tus compañeros evaluará el tuyo y realizará una retroalimentación perfecto el número máximo de archivos adjuntos por envío en mi caso van a ser dos ya que una tarjeta de presentación tiene el lado A y el lado B cara y espalda entonces voy a utilizar dos archivos máximo tenemos siete archivos en tipos de archivos permitidos como anexos a envíos acá vamos a colocar las extensiones mis trabajos son de tipo imagen por lo tanto la extensión va a ser de tipo .jpg de tipo .jpg pero también habrán estudiantes que nos carguen una imagen en extensión .png las dos son válidas entonces colocamos la primera extensión coma la segunda extensión .png incluso hay algunos que utilizan la extensión .jpg entonces las tres extensiones van a ser válidas acá es importante mencionar que si un estudiante carga una extensión distinta a cualquiera de estas tres el sistema le va a mandar un error y no va a permitir que el usuario suba ese trabajo ahora pasamos al tamaño máximo del anexo del envío tenemos como máximo para este curso 32 megabytes voy a mencionar que o voy a decir que 5 megabytes va a ser el tamaño máximo del anexo del envío en caso de que queramos aceptar todavía envíos extemporáneos vamos a darle clic a este botón para permitir envíos fuera del plazo perfecto terminamos con la sección de parámetros de los envíos vamos a entrar a configuración de la evaluación una vez que el estudiante ya envió su trabajo ahora vamos a darle instrucciones para realizar la evaluación de el trabajo que le asigne la plataforma o que le asignemos nosotros de manera manual revisa detenidamente el trabajo que se te proporcione y califica en base a la lista de cotejo bien acá podemos indicar si queremos usar una autoevaluación para que los estudiantes evalúen su propio trabajo vamos a darle que sí queremos que también los estudiantes se autoevalúen y sería todo para esta sección de configuración de la evaluación vamos a entrar ahora a la retroalimentación vamos a indicar que el modo de retroalimentación global va a ser habilitado y requerido el número máximo de anexos de retroalimentación global vamos a dejarlo en dos en tipos de archivos permitidos como anexos a retroalimentación que sean los mismos jpg coma p punto png coma punto jpeg en tamaño máximo del anexo a la retroalimentación vamos a dejarlo también en 5 megabytes en lo que manejamos arriba si seguimos y en conclusión se refiere a un texto que nosotros vamos a mostrar a los participantes al final de la actividad muchas gracias por participar en este tipo de evaluación denominado co-evaluación en el que revisaste y asignaste una calificación a uno de tus compañeros perfecto con esto terminamos la retroalimentación en envíos de ejemplos vamos a darle clic a este símbolo si activamos esta opción los usuarios pueden practicar la evaluación sobre una o más presentaciones de ejemplo y comparar su evaluación con una evaluación de referencia esta calificación no se cuenta para la calificación final bien en otras palabras quiere decir que el estudiante puede practicar previamente antes de trabajar con el trabajo valga la redundancia de sus demás compañeros el estudiante puede trabajar con algunos ejemplos que el docente cargue en modo de evaluación de ejemplos vamos a decir que los ejemplos deben ser evaluados antes del envío propio para que los estudiantes forzosamente tengan que evaluar ese ejemplo antes de trabajar con el envío de sus demás compañeros terminamos con la sección de envíos de ejemplo vamos a pasar ahora con disponibilidad en caso de que queramos especificar la fecha de apertura la fecha de cierre la fecha de disponibilidad y las fechas límites para evaluaciones en caso de que no queramos especificar esta cuestión simplemente pasamos a la siguiente configuración en estas tres de momento no voy a tocar nada y una vez que realizamos esta configuración y esta personalización del taller voy a darle clic al botón guardar cambios y mostrar bueno lo que voy a hacer a continuación es checar que estudiantes están matriculados en este curso para que sean los estudiantes con los que yo acceda a los demás navegadores y empecemos a interactuar tengo al estudiante 5 2 4 1 6 y 3 voy a acceder con los datos del estudiante 5 y con el estudiante 6 son los afortunados el estudiante 5 nunca ha accedido al curso y el estudiante 6 tampoco lo ha hecho vamos a utilizar sus cuentas para empezar a trabajar voy a cerrar esta pestaña ahora acá ya tengo mi taller mi taller se llama evaluación de tarjetas de presentación tiene 1 2 3 4 5 fases la fase de configuración que es la que empezamos a trabajar la fase de envío la fase de evaluación la fase de calificación de evaluaciones y la fase de cerrado bien en fase de configuración nosotros configuramos la descripción del taller proporcionamos instrucciones para el envío ahora vamos a editar el formato de evaluación pero antes de pasar a esa edición quiero acceder con las cuentas de usuario en las demás en los demás navegadores acá en Firefox voy a utilizar al usuario 5 y en Google Chrome voy a utilizar al usuario 6 ambos usuarios son estudiantes del curso administra información en entornos en línea vamos a acceder con el estudiante 6 al taller evaluación de tarjetas de presentación y veamos que el estudiante puede observar la fase de configuración acá tenemos un mensaje que dice el taller está siendo configurado por favor espere hasta que cambie a la siguiente fase esta fase ya fue superada por eso la tenemos acá en color verde ahora estamos en la fase de envío bien vamos a acceder con el usuario número 5 al taller evaluación de tarjetas de presentación misma situación para este usuario bueno vamos a regresar a nuestra sesión de administrador o de profesor y ahora lo que vamos a hacer o lo que nos pide es que editemos el formato de evaluación bien aquí tenemos nuestra lista de cotejo esto es una lista de cotejo en otras en otras palabras tenemos una afirmación una descripción y sí o no como posibles respuestas bueno vamos a empezar a colocar la primera afirmación el trabajo cuenta con los datos de identificación de del dueño de la empresa en la cara a esa es nuestra afirmación el trabajo cuenta con los datos de identificación del dueño de la empresa en la cara a vamos a pasar con la segunda afirmación y ahorita regresamos aquí a la ponderación la tarjeta de presentación presenta muestra o exhibe o exhibe colores ergonómicos y ergonómicos y atractivos en afirmación en afirmación vamos a colocar el tamaño de texto es el adecuado es el adecuado esta es nuestra afirmación 3 perfecto ahí las tenemos tenemos tres afirmaciones podemos agregar dos afirmaciones más si es que así lo quisiéramos bien para este ejemplo y para no hacer muy largo el video vamos a manejar tres afirmaciones nada más ya las tenemos nos regresamos a la primera ya tenemos la descripción en palabras para el error vamos a dejarlo en no y en palabra para el éxito sí y creo que va a ser el mismo la misma cuestión en todas ya que todas las preguntas que estoy utilizando o las descripciones están expresadas de manera afirmativa entonces en todas va a ser la misma cuestión para palabra para el error no y para palabra para el éxito sí ponderación vamos a colocarle 10 para la primera 10 para la segunda y 10 para la tercera es decir en total vamos a juntar 30 puntos y ahora voy a darle clic al botón de guardar y previsualizar vemos vemos nuestro formato de evaluación una lista de cotejo el trabajo cuenta con los datos de identificación del dueño de la empresa en la cara a es la descripción para la afirmación 1 aquí tenemos los posibles valores y un cuadro para realizar un comentario tengo tres afirmaciones y tengo un cuadro para la retroalimentación global y también un espacio para cargar un archivo adjunto que permita fortalecer esa retroalimentación voy a volver al formato de edición por si quisiera realizar alguna modificación bien voy a guardar y cerrar perfecto en la fase de configuración vamos superando ya los diversos pasos ya terminamos de editar el formato de evaluación ahora vamos a preparar envíos de ejemplo vamos a pasar a esta fase preparar envíos de ejemplo en la parte inferior vamos a poder agregar esos envíos de ejemplo dándole clic a este botón en título tarjetas de ejemplo contenido del envío vamos a copiar lo mismo cara a y cara b puedo enviar dos archivos voy a darle clic aquí a este recuadro y oh sorpresa vean ustedes que no nos aparece la opción para poder arrastrar y soltar algún archivo incluso en esta parte vemos un mensaje que dice arrastrar y soltar no soportado entonces por más que le demos incluso acá podemos darle clic a este botón para agregar y vean ustedes lo sentimos ninguno de sus repositorios actuales puede devolver archivos en el formato solicitado en lo particular ya realicé algunas modificaciones y no he podido resolver este detalle es un detalle que no había yo observado sin embargo se está presentando en estos momentos por una parte está bien que se presente para que así veamos algunas áreas de oportunidad que tiene esta plataforma de moodle para esta actividad llamada taller y bueno para seguir avanzando con nuestro video pues vamos a quitar esa opción del envío de contenido de tipo ejemplo entonces voy a editar los ajustes del taller y voy a irme a la sección de envíos de ejemplo y acá voy a quitar esta pestañita para poder guardar cambios y mostrar y seguir trabajando sin ningún problema con mi taller muy bien entonces ahora nos regresamos nuevamente a la fase de configuración y si vemos las tres actividades ya están listas y ahora vamos a pasar a la fase de envío la fase de envío tiene dos actividades proporciona instrucciones para la evaluación y asignar envíos la primera actividad ya está superada vemos la palomita verde indicándonos que esa actividad ya se realizó ahora vamos a asignar envíos como profesor o como administrador vamos a acceder a asignar envíos para ver qué podemos observar y vean ustedes que podemos observar a todos los estudiantes que tenemos en el curso más sin embargo todavía no podemos realizar la asignación de trabajos para su revisión ya que los estudiantes todavía no suben ningún trabajo bueno aprovechamos que estamos ahorita en esta en esta área y vean ustedes que podemos tener tres tipos de asignación asignación manual asignación aleatoria y asignación agendada bueno entonces nos regresamos al taller y como estudiantes vamos a cargar nuestros trabajos el estudiante número 5 lo tengo acá en el navegador de mozilla firefox y el estudiante 6 lo tengo acá en el navegador de google chrome bueno estos estudiantes van a entrar al taller ya estoy acá con un estudiante y acá también con otro estudiante y lo que voy a hacer ahora como estudiante es enviar mi trabajo leo por acá las instrucciones y vamos a probar con el otro usuario enviar su trabajo y vemos el mensaje de que usted no ha enviado su trabajo y esto es porque el docente no ha habilitado todavía esta fase de envío como lo va a hacer dándole clic a este foquito con eso vamos a darle luz verde a esta fase y nos va a mostrar el mensaje que dice está a punto de cambiar a la fase de envíos del taller en esta fase los usuarios si pueden mandar sus trabajos dentro de los plazos de control de acceso existentes los profesores pueden asignar los envíos para ser revisados por pares vamos a darle luz verde a esa segunda fase incluso a nosotros como profesores nos aparece esta opción para enviar o para realizar nuestro envío y nos regresamos a nuestros estudiantes actualizamos su navegador para ver las demás opciones ya vemos ahora si el botón de empieza a preparar su envío para no estar moviendo acá ventana y cambiando de ventana en ventana voy a acomodir estas dos ventanas a lo ancho de la pantalla y vean ustedes acá ya actualicé el navegador ya veo este botón aquí todavía no lo he hecho por eso no me aparece el botón actualizo simplemente con el estudiante 6 voy a preparar mi envío en ambos vamos a ponerle un título turismo y acá despacho es un nombre cualquiera que le puedo agregar al documento el contenido de envío puedo colocar la información que yo quiera como estudiante que el profesor observe puedo cargar dos archivos como máximo vean ustedes que acá sin ningún problema podemos cargar los archivos cosa que no pasaba en el ejemplo en el archivo de ejemplo de nuestro taller tengo por acá los archivos que ya les había mostrado voy a cargar solamente la cara a por acá voy a actualizar el nombre nada más este va a ser de turismo y este va a ser de despacho el archivo ya se cargó acá también vemos que no hubo ningún problema para cargarse ambos archivos tienen una extensión jpg que hubiera pasado si yo hubiera cargado otra otro archivo con otra extensión vamos a vamos a salir de esa duda voy a cargar un archivo de tipo pdf por ejemplo y vean ustedes el mensaje el tipo de archivo documento pdf no se acepta solamente se aceptan imágenes de tipo jpg jpeg y png voy a guardar cambios en ambos navegadores y vemos acá el estudiante 5 envió su tarjeta de presentación el estudiante 6 también lo hizo cada uno de ellos todavía pueden editar lo que enviaron o eliminar su envío perfecto vamos a regresarnos a la cuenta del profesor para actualizar en primer lugar nuestro navegador y ahora si asignar los envíos acá vemos un pequeño resumen esperado 5 es decir 5 usuarios están matriculados en este curso de ellos solamente se han presentado 2 vamos a trabajar con esos dos con asignación de envíos los estudiantes en cuestión son el 5 y el 6 por lo tanto son a los que les podemos agregar revisor nuevamente las formas de asignación manual aleatoria y asignación agendada si nos vamos con el estudiante 5 y lo hacemos de manera manual yo voy a indicar del lado izquierdo el participante es revisado por es decir el estudiante 5 va a ser revisado por cualquiera de estos yo lo voy a hacer de manera manual y acá el participante 5 va a ser revisor de cual de estos dos participantes en otras palabras yo puedo indicar que estudiante quiero que revise a que estudiante y también quien estaría revisando a este estudiante si lo hago de manera manual si lo hago de manera aleatoria puedo dejárselo todo a moodle y en asignación agendada para que automáticamente se agenden los envíos para ser evaluados al final de la fase de envíos el final de la fase puede definirse en el taller ajustando la fecha límite para envíos para este ejemplo vamos a irnos por lo más sencillo lo más básico la asignación manual y voy a decir que el estudiante 5 va a ser revisado por el estudiante 6 y el estudiante 5 va a revisarle al estudiante 6 como son dos estudiantes nada más vean ustedes que automáticamente se actualizaron los datos para el estudiante 6 al estudiante 6 lo va a revisar el estudiante 5 y el estudiante 6 va a revisar a el estudiante 5 esto estuvo muy sencillo porque son solamente dos estudiantes voy a regresarme a las cuentas de los estudiantes acá los estudiantes ya están contentos porque subieron sus trabajos se regresan al taller y se dan cuenta que ya está por iniciar la evaluación a los compañeros pero ellos no van a poder hacer nada hasta que el profesor habilite la siguiente fase que es la fase de evaluación regresamos actualizamos nuestros navegadores como estudiantes y vean ustedes que ahora ya podemos empezar a evaluar los trabajos de nuestros compañeros acá estoy como estudiante 5 y tengo acá un envío asignado para evaluar voy a evaluar como estudiante 5 voy a evaluar al estudiante 6 voy a darle clic a este botón rosa para empezar a evaluar y vean ustedes ahí tengo el trabajo este es el trabajo lo puedo descargar y observar con mayor detenimiento estos son trabajos que realizamos en el módulo de diseño gráfico acá en este plantel vean ustedes este es otro ejemplo bueno ahora como voy a evaluar voy a evaluar utilizando un instrumento de evaluación llamado lista de cotejo tengo afirmaciones vemos que se presentan en el mismo orden puedo colocar un comentario vamos con la afirmación número 2 vamos a la afirmación número 3 y acá puedo dejar una retroalimentación general perfecto puedo agregar algún archivo adjunto para la retroalimentación para fortalecer la retroalimentación en este caso voy a darle click al botón de guardar y cerrar me voy a regresar a la cuenta de administrador voy a actualizar vemos por acá las calificaciones que se asignaron los estudiantes y también nosotros podemos acceder acá a cada uno de los trabajos para asignar una calificación yo todavía no lo he evaluado voy a evaluarlo también ahí está su trabajo y estas son mis opciones y la retroalimentación global la ponderación y listo guardo cierro voy ahora con el otro trabajo con el otro estudiante mi evaluación todavía no está voy a evaluar selecciono la opción que corresponda desde mi criterio coloco una retroalimentación y una ponderación voy a darle clic al botón guardar y cerrar y podemos ver sus calificaciones y las ponderaciones que hemos colocado muy bien ahora vamos a pasar a la fase de calificación de evaluaciones en esta fase los usuarios no pueden modificar sus trabajos ni sus evaluaciones recibidas los profesores pueden emplear las herramientas de calificación de evaluaciones para calcular las calificaciones finales y darles retroalimentación a los revisores perfecto avanzamos el profesor va como profesores o administradores vamos a seleccionar acá un método de evaluación de calificaciones vamos a dejar esta de comparación con la mejor evaluación comparación de evaluaciones vamos a dejarlo con muy latza o cualquiera de ellas para recalcular las calificaciones y ahora vemos acá las calificaciones de los estudiantes tengo acá al estudiante 5 envió un archivo llamado despacho recibió calificación por parte del profesor y por parte del estudiante 6 la calificación por el envío es de 40 se lo ganó la calificación otorgada y la calificación de la evaluación es 60 entonces ambos estudiantes estuvieron muy bien por lo tanto hay que felicitarlos y sin ningún problema podemos pasar con la fase de cerrado vamos a cerrar esta fase del taller está a punto de cerrar el taller esto dará como resultado que las calificaciones calculadas aparecerán en el libro de calificaciones los estudiantes ahora si van a poder ver sus envíos y también sus evaluaciones perfecto ahí está ya estamos en la fase de cerrado y cada y Aristotle y cada están sus calificaciones calificación por el envío 40 calificación de la evaluación 60 ambos estudiantes son estudiantes ejemplares Pues hasta ahí vamos a dejar este video, quedó un poquito largo, sin embargo creo que quedó muy completo, esta actividad de taller la verdad es que está muy interesante, sería muy importante empezarlo a retomar y aplicar en nuestra aula virtual. Si todavía no cuentas con un aula virtual no dudes en escribirme, hay muy buenos paquetes al alcance de tu bolsillo, contáctame y te envío sin compromiso un presupuesto, que estés muy bien, nos vemos en el siguiente video.